Nito Juárez dijo Ahí viene el charro ponciano Trae muy rojo el pantalón Dice que se lo rompieron Porque andaba de él Calla mujer, calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Nos vamos a parrandear Asco les tengo a los besos Y también a los tostones Pero más asco les tengo A esta bola de él Calla mujer, calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Nos vamos a parrandear Que tu marido es negros No me desconecto A ver si cuando plantito Se le quitan los Pensando en que me querías Ando rotando el cacá Esta noche con la luna Nos vamos a parrandear A ver si cuando plantito Ya con esta me he vestido Perdoné la vacilada Y al que no le haya gustado Que se vaya la vacilada Chinita por tus amores Ando rotando el cacá Deja de tanto llorar Que se vaya la vacilada Y al que no le haya gustado Y al que no le haya gustado Y al que no le haya gustado Esta noche con la luna Todo amor está parrandear Y al que no le haya gustado